Música Nosotros en la Comunidad de Madrid llevamos ya muchos años impulsando planes dirigidos a conseguir que esta magnífica comunidad que tenemos, de las que nos sentimos tan orgullosos todos, y que podemos decir con la cabeza bien alta, que es sin duda alguna la primera comunidad de España, por muchas razones, y lo que hemos querido a través de este plan que todo el mundo llama Prisma, que es un plan regional de inversiones, lo que trata es de dotar a todas las zonas de nuestra comunidad de las infraestructuras necesarias para que todos los vecinos tengan los mejores accesos a todos los servicios públicos y en las mejores condiciones de igualdad. Solo este año vamos a destinar más de 60 millones de euros a mejorar esas infraestructuras. Eso es lo que hemos hecho también con la inauguración de este centro, dotar a esta zona del sureste de Madrid de una infraestructura cultural como este magnífico auditorio, que os van a permitir que todas las actividades que hasta ahora ya se hacían aquí se puedan hacer en mejores condiciones, y que en definitiva consolidemos una oferta cultural para toda la zona en las mejores condiciones posibles. Que quiero decir que no son las únicas que están haciéndose a través de estos planes, creo que esto es lo que tenemos la obligación de hacer y lo que estamos haciendo en colaboración con los ayuntamientos. Que todos los vecinos, no solamente de Tielme, sino de la zona del sureste, saben que tienen aquí un espacio cultural extraordinario, donde poder traer las distintas ofertas que desde la comunidad también impulsamos, pero sobre todo donde todos los vecinos de la zona pueden expresar esa capacidad creativa de la que Madrid también se siente muy orgulloso. ¡Gracias!